Ibai, 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 Ibai. Ibai ha dicho algo, dijo, habló el otro día de los impuestos por Twitter. Ibai es uno de los streamings más populares, ya no solo en España, sino que diría que en el mundo. Y entonces habló de pagar impuestos, de que a él le parecía de puta madre pagar impuestos y demás. En fin, no quiero tampoco poner palabras en su boca, así que vamos directamente a escucharle a él. Voy a dar mi opinión sobre toda esta polémica que se ha generado con lo de los youtubers, lo que ganan, etcétera, etcétera. Lo primero voy a empezar diciendo que lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero, y más quizá que les deberían quitar. Y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos. Toda mi familia está en esa situación, exceptuando mi abuelo, que es el que traía la pasta de verdad a mi casa. Pero mi tía es dependiente, mi madre cuida a ancianos y limpia casas, y ojalá a esa gente les quitase menos impuestos. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad. Porque si esto que dijera es mentira, estaría ya en Andorra. Pero es que os digo de verdad que a mí me da la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero. Y como yo hay muchísimos youtubers y muchos amigos, como Giorgio y muchísimos más, que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra. También os digo que cuando os dicen la diferencia, Giorgio y muchísimos más, que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra. También os digo que cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España teniéndolo tan cerca, la verdad que asusta y te llevas una ostión. Y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal. Pero yo estoy bien aquí, me parece que es, no sé, me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo. Y como lo hace todo el mundo, pues yo lo hago y encima, como yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%, es que me parece normal. Llegados a este punto, yo también noto, en el caso de Paula Gono, que hay una rabia brutal hacia todos los youtubers. Vamos a ver, esta señora o esta chica, ¿cómo no va a ganar esa cantidad de dinero si tiene dos millones de seguidores en Instagram? ¿Vosotros sabéis lo que puede generar una radio, una televisión, un periódico con dos millones de personas suscritas a tu página, sea página web, YouTube, Twitter? ¿Pero cómo no va a ganar ese dinero? ¿Diciembre? Bueno, aquí me parece que toca bastantes temas, pero bueno, algunos lo han intentado usar para lo suyo y todo este rollo. A mí me parece que lo dice Ibai, tiene sentido. Ibai hace una defensa a su manera, entendiendo que el tío no se las da de ser un genio de la economía y demás, pero básicamente lo que Ibai está defendiendo aquí son impuestos progresivos. Él está diciendo que a él no le importa pagar más porque él cobra mogollón. Antes lo hemos hablado en un grupo que teníamos y creo que se llamaba Carlos Adams, que no sé cuál será la referencia de este en el mundo porque probablemente sea un influencer, pero ahora no te sé ubicar. Está hablando de que probablemente Ibai sufra muchísimo del síndrome del impostor, que yo creo que sí es ahí, dice Felipe VI, Ibai paga la trimestral, primer aviso. Un besazo, Felipe VI, con su majestad, ¿eh? Está muy duro con lo de los impuestos. Pero Ibai probablemente sea una persona que tiene mogollón del síndrome del impostor, que es decir, alguien que ha llegado a una posición que está, pues que es seguido por muchísima gente, que muchísima gente le aplaude, muchísima gente le dice que es el puto, y él no se cree que sea mérito suyo. Él cree... A mí me da un poco la sensación de que él cree que ha tenido suerte, que esto le podía haber pasado a cualquiera, que ha sido tal... Ibai no es consciente de lo que aporta con su personalidad, que es muy magnética, y cómo atrae así a un montón de gente con ello, y que eso realmente vale oro, literalmente, vale oro en las sociedades actuales, y sobre todo en el trabajo que él desempeña. Entonces yo creo que para empezar él no se valora lo suficiente. Entonces como no se valora lo suficiente, yo creo que él... Esto es una opinión personal, pero yo creo que él, a partir de eso, sí que interpreta que todo el dinero que gane, la cantidad ingente de pasta que ahora mismo Ibai si tiene que estar metiendo entre pecho y espalda, creo que él entiende que esto es algo como anecdótico, que esto es algo pues fruto de la casualidad, que tal, de no sé qué, que le ha tocado la lotería y tal, entonces no tiene ningún problema diciendo, joder, yo gano muchísimo, entonces no me importa pagar muchísimo. Es esta lógica de... Claro, él también tendrá familia que gana menos, ha visto lo que paga en impuestos y dice, joder, pues me parece bien que yo que gano más, que yo que me baño en dinero, que me parece que ha salido literalmente de las nubes, que nadie se lo esperaba, que yo no me lo esperaba, pues sí que me parece bien pagar esto y demás. Hay mucha gente que se le ha criticado, hay mucha gente que le ha puesto en un pedestal y que ha dicho, oh, Dios mío, Ibai defendiendo impuestos y tal. Es una postura de una persona, sin más, sin más, sin más. Y no hay ni que criminalizarla, ni que convertirla en, Dios mío, Ibai es un progre comunista, ni que hacer eso, ¿vale? Ni Ibai de repente es el socialcomunista, que tal, no sé qué, ni de repente Ibai es un... eh... ente maravilloso, que está defendiendo, que es un verdadero patriota, o sea, ni tanto ni tan calvo, es una persona que tiene, que a mí me da un poco a entender que teoría económica y todos estos rollos, pues sabe lo justo, tampoco se le... trabajo que hace, no debería, no, no es como si esto me dice Juan Ramón Rayo, o sea, lo que te quiero decir, es Ibai y... y tiene sus ideas, y utilizar esto, tío, para abanderarlo, o para tal, es rollo de... habría que dejar a la gente, un poco, tener sus ideas, y habría que intentar dejar que cada vez que un famoso diga unas declaraciones en un sentido o en otro, convertirlo en una especie de movimiento de estado a nuestras causas. Yo lo hago también esto bastante, cuando de repente aparece una actriz como Macarena Gómez, o como... Neus Asensi, o como Carmen Maura y tal, hablando sobre el feminismo, yo me emociono, soy el primero que dice, hostia, es importante porque tal, pero sí que es cierto, tío, que deberíamos de... dejar de... hipervalorar... las... las declaraciones que hacen este tipo de personas, sobre todo personas que no están dedicadas a este área en concreto. Y aquí Ibai, y luego lo especificó más adelante en este tuit, que decía, me parece cojonudamente bien que los youtubers streamers ganen muchos miles de euros al mes. Siempre lo defenderé porque lo generan y mueven masas. Que yo quiera tributar en mi país, no quita que yo piense así. Este señor defiende perfectamente, y lo que está diciendo es que muchos de los que se quejan de los youtubers que tributan fuera, porque ganan millones de euros, y la diferencia es de pagar el 50% a pagar el 10%, la diferencia es que te quite 100.000 euros a que te quite un millón de euros, es una diferencia importante. O sea, cuando la diferencia es lo que gano y lo que pierdo, si me quedo aquí para un chaval de 20 años que no sabe un poco cuál va a ser su destino, sea de 900.000 euros, ojo, es para que te lo pienses, ¿eh? El irte a dos horas de aquí o quedarte en España. Ibai tiene un pensamiento que me recuerda bastante al mío, hasta cierto punto, porque yo no gano la millonada que gana Ibai, porque vosotros no me mandáis super chat, porque sois unos rancios y unos agarraos, es broma, no entiende que la caridad de impuesta no es caridad, efectivamente, la caridad de impuesta no es caridad. Pero Ibai, en este sentido, lo que está diciendo, a mí me parece algo que tiene todo el sentido, y está respetando a la gente que se va, y está diciendo que entiende que la gente se vaya, pero igual que me pasa a mí, en una escala mucho menor y con mucho menos valor que le pasa a Ibai, tío, es que yo vivo muy bien en España, o Ibai vivirá muy bien en España, con su familia, con sus amigos, rodeado de la gente cercana y demás, y no tiene esa necesidad de irse a Andorra. Y yo tampoco, yo vivo bien en España, ¿podría irme a Andorra y ganar un poco más dinero del que gano ahora? ¿Un 30, 40% más? Sí, podría hacerlo. ¿Me compensa? No. Me compensa vivir en Madrid, tener esto a mano, poder ir ahí, poder ir a visitar a este, poder ir a mis colegas, hacer esto, hacer cual. Y a Ibai le pasa exactamente lo mismo, y no pasa absolutamente nada. Dice, va, solo le achaco a Ibai, su ignorancia y que su madre siga limpiando, que si ella quiere, perfecto. Carlos Adán es amigo y socio de Víctor. Pues un saludo a Felipe VI y a Carlos Adán también. Pero esto, claro, esto lo ha cogido Gabriel Rufián, wow, estos dos minutos hacen más que 40 años de campañas tributarias y demás. Pero es que los impuestos, hay dos maneras de verlo, Gabriel Rufián. Hay una manera de verlo, que es para pagar hospitales, carreteras y colegios, que es la manera para mí un poco ilusa en la que lo mira Ibai. Y hay otra manera de verlo, que es para pagaros a vosotros todos los jodidos chiringuitos que estáis manteniendo con esa pasta, colega. es para pagar TV3 en Cataluña, tío. Es que los impuestos van para muchas cosas. Ah, van para hospitales, sí, van para hospitales, pero también van para lo otro. También van para que vosotros, con vuestras mamandurrias y sin tener que dispensar responsabilidades a nadie, lo utilicéis para lo que os salga de los huevos. En fin, el problema moral de los impuestos es la fracción que va a mamandurrias y chiringuitos tóxicos, pero si facturas y vives en España, tributa en España. Evidentemente, evidentemente. Y en ese sentido, a mí me parece lógico lo que está aquí diciendo Ibai. Luego, ya os digo, hizo un hilo muy largo, ¿vale? Hizo un hilo muy grande, dice, si yo ganase mucho dinero no me gustaría que me quitasen mucho dinero, pero tengo que entender que si me quitan un porcentaje altísimo es porque estoy en un sueldo anual privilegiado. Al que gana mucho le quitan mucho más que al que gana poco. Es que aquí en estas palabras yo entiendo que es alguien que él no cree que merezca que está donde está. ¿Sabes? Es que no, si ganas mucho tienes un sueldo anual privilegiado. No, no es privilegiado, Ibai. Es lo que conlleva tu trabajo y la personalidad que le metes en esto. Bueno, esto es de 2018. Y esto, claro, esto lo comparamos con lo que decía De Grefg, De Grefg, es que me parece muy complicado decir este nombre correctamente. De Grefg, bueno, lo que decía De Grefg, el nuevo Rubius dice, tributa en Andorra, donar lo que gano por amor a mi país no lo veo. Y me parece lógico que si un tío gana dos millones de euros al año le dé por culo tener que pagar un millón de este dinero en impuestos. Ah, no, es que claro, es que no, paga tú un millón de pavos de lo que tú te ganas en impuestos. Pues me parece normal que este señor sea un poco más espabilado, o sea, menos altruista que Ibai, tenga la visión esta de que los impuestos no van necesaria y directamente a pagar hospitales, ¿no? y pagar colegios y universidades que también van para pagar el sueldo de esta señora, ¿no? Y que dirija el Instituto de la Mujer y que en Radio Televisión Española pongan cuotas de físicos no normativos, también va para eso. Y este señor dice, pues, a mí no, a mí no me convence tu rollo, ¿sabes? Yo me voy a Andorra, ¿sabes? Es mi opinión. Me parece bien. Ya os digo, yo soy de los que se quedan en España y yo soy de los que paga más en España y me podría ir a Andorra. Me podría ir, coger mi chica, tal, no sé qué e irnos a Andorra, pero qué huevos hay en Andorra. Qué huevos hay en Andorra. Yo pago la diferencia por estar yendo aquí, por tener un mercado aquí abajo, por la temperatura que hace, no estos días, no estos días, que hace un frío que te cagas estos días, esto es verdad. Bueno, dice Gabriel Rufián, qué bien Ibai que quiere quedarse en España pagando dispuestos aquí, admirable, admirable. Alzo también Rufián, Cataluña Independiente, España nos roba, solidaridad, solidarios con él. Sí, la verdad es que lo de Gabriel Rufián es un poco cuando le interesa sí, cuando no le interesa, no. Pero bueno, para mí, tanto The Grefg como Ibai son dos influencers, son gente más o menos aséptica, ideológicamente hablando, son gente que no se mete en berenjenales, son gente que no te está intentando meter su agenda por activa y por pasiva y yo qué sé, tío, yo no tengo nada en contra de ellos, me parece que ganan lo que generan, ni más ni menos, no es que se lo merezcan más o se lo merezcan menos, ¿vale? Ganan lo que generan. Y si generan millones de euros, porque se ponen delante de una cámara y hay miles y miles de personas, cientos de miles de personas que quieren verlos, eso, eso, hoy en día, en lo que se refiere a la industria del entretenimiento, vale su peso en oro. Y a los que no lo entienden, y dicen, hola, youtubers, no sé qué, no es un trabajo de verdad, lo que yo hago sí es un trabajo de verdad. No, lo que tú haces es un trabajo, ¿cómo decirlo? Lo que tú haces es un trabajo un poco menos generoso que el trabajo de esta gente, lo que tú haces es un trabajo a lo mejor un poco más pesado que el que hace esta gente, lo que tú haces es un trabajo un poco más coñazo que el que hace esta gente, pero tú no aportas más que esta gente. Y esta gente gana lo que genera, ni más ni menos, es lo que tengo que decir de Grefg y de Bai. A lo que por mi parte, aunque son las dos caras, son dos caras opuestas, en plan, uno que se va a Andorra porque quiere pagar los menos impuestos posibles y otro que gana un montón pero que se queda aquí y le suda los huevos pagar impuestos, me parece dos caras legítimas y que no deberían formar parte de ninguna controversia. Sin más. Sin más.